Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI quedaron sorprendidos al encontrar una red muy grande y extensa de senderos que se bifurcaban a lo largo y ancho del subcontinente y quedaron más sorprendidos cuando descubrieron que esa red estaba asociada a un reino que en lengua nativa se llamaba el Tahuantinsuyo esto quiere decir territorio de cuatro rumbos o regiones cuya capital era la actual ciudad de El Cusco El Tahuantinsuyo se extendía hasta el norte a la región de los pastos en la actual Colombia con su frontera con Ecuador y hacia el sur, el Tahuantinsuyo atravesaba las nunas argentinas y la parte desértica chilena esos desiertos hostiles del trópico de Capricornio y también el lago de Titicaca y Bolivia Entonces esa red de caminos que se bifurcaban ligaba a las personas, a los ejércitos y a las mercancías que formaban parte del enorme proyecto político de los señores incas El sendero principal en sus prolongaciones de norte a sur atravesando El Cusco era el Capacñán, sendero vial andino o camino principal y a través de él circulaban las llamas, las picuñas y alpacas que estos animales que llevaban las mercancías sobre todo grupos humanos transitaban El Capacñán Del sur de Colombia hasta el occidente de Argentina y Chile desde ese trópico de Capricornio agreste pasando por una cantidad de volcanes y montañas y nevados y tierras frías y desiertos y zonas áridas está el Capacñán que usted también podrá recorrer reconociendo este valor excepcional de la humanidad hoy, proclamado por la 38ª Asamblea del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la ciudad de Doha, Qatar Patrimonio de la Humanidad Patrimonio de la Humanidad